¿Qué es lo que pueden hacer las redes sociales por el SEO? Una cosa es lo que se dice siempre que pueden hacer y otra cosa es lo que realmente pasa y es lo que podéis ver en el video resumen de la ponencia. Realmente hay mucha diferencia si es una agencia social media o es una agencia SEO quien dice que el social media puede mejorar el SEO. Si es una agencia social media la que lo dice normalmente está mintiendo porque no tiene ni idea y si es una agencia SEO lo normal es que sí que tenga algo más de idea de cómo aprovechar ese conocimiento del social media para el SEO. Social media puede ayudar al SEO en varias cosas. Lo primero es mejorar el tiempo de indexación. Si alguien pone un tuit en Twitter con un enlace Google va a descubrir ese enlace, esa web más fácilmente, más rápido y lo va a indexar incluso se dice que un 50% más rápido porque Twitter está continuamente volcando información que Google recoge y puede descubrir nuevas webs. Para eso puede mejorar el SEO. Puede mejorar el SEO si haces una infografía y la distribuyes en social media y consigues indirectamente que te enlacen a tu página web. Puede mejorar el SEO. Se supone que cuantos más retuits tengas de un contenido o cuantos más, más uno en Google+, pues también hay un cambio temporal en los resultados de Google y sales un poquito mejor posicionado. Aunque luego vuelves a caer, pero temporalmente se supone que también. Y bueno, y muchas cosas más que oéis el vídeo, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Para eso hemos venido. Por lo que veo que dices, el social media y el SEO en realidad tienen los mismos objetivos, los comparten, pero las técnicas son diferentes. ¿Qué técnicas podrían ser comunes? Bueno, yo no diría que tienen los mismos objetivos social media y SEO. Para mí social media tiene un objetivo que es dar a conocer, bueno, pueden tener varios objetivos, dar a conocer tu marca, sobre todo en la parte del mudo de conversión, por así decirlo, yo lo colocaría más en la parte de branding, en dar a conocer una marca y luego en la parte de compartir la experiencia que has tenido con esa marca, por así decirlo. Y sin embargo, SEO está como en la parte intermedia de ese embudo que es, tienes una necesidad, buscas en Google y llegas a una página web. Con lo cual, digamos que son complementarios, por eso no hay que elegir entre hacer social media o SEO, ni hacer televisión o SEO, ni hacer X, sino que cada uno tiene una función distinta. Sí que tiene un objetivo común que es darle visibilidad a tu contenido o a tu página web. Por una parte, social media, digamos que es el SEO en redes sociales, es darle visibilidad a tu web o a tu producto o a tu tienda o a tu e-commerce o a lo que sea, en esas redes tipo Facebook, Twitter, etc. Y SEO es dar esa visibilidad en Google, por así decirlo. O sea que el objetivo común sería darle visibilidad a un contenido o a una web. Y las técnicas que tienen en común, pues ninguna, porque son mundos totalmente distintos. Me ha hecho gracia una cosa que has dicho del efecto del social media en el SEO, que es temporal. Que tienes más likes o tienes más retweets, pero luego igual no publicas nada interesante y ese SEO cae. ¿Cómo mantenerlo realmente? Claro, es que Google va cambiando y va evolucionando. Por así decirlo, el PageRank antes era la cantidad de enlaces que te enlazaban a una página web. Y tú podías tener, no sé, 5.000 personas que te enlazaran y eso te daba un PageRank 5, por decir una cifra. Y ese PageRank 5 te aseguraba que ibas a estar uno o dos años siendo muy relevante y saliendo muy bien en Google. Ahora ya no es así. Ahora ya puedes tener 5.000 enlaces y tener un PageRank 5 que si no actualizas el contenido vas cayendo en los rankings. Ya tener un PageRank 5 no te asegura estar en la página 1 de Google. ¿Qué pasa? Que con social media temporalmente puedes conseguir como un aumento en esas posiciones en Google. Porque si tú escribes un post en tu blog sobre, por ejemplo, yo qué sé, los beneficios o la seguridad social. Escribes un post, o sea, eres un friki, escribes sobre eso. Y cuando alguien busque seguridad social en Google, si ese post tuyo ha sido muy retuiteado y ha tenido muchos me gustas, etc., va a estar en el top 10 de Google normalmente, va a estar bien posicionado. Pero ese efecto se va a ir perdiendo con el tiempo, se va diluyendo. Entonces, o sigues publicando contenido relevante y sigues conseguiendo enlaces, o eso es una subida temporal pero que va a acabar bajando. ¿Tú crees que puede ser que el social media y esta manera un poco rápida y temporal que hemos comentado de llegar arriba en el SEO ¿ha podido influenciar a la carrera continua para el algoritmo de Google siempre ir evitando esos abusos? Claro, realmente se produce, o sea, con social media se produce un factor determinante para Google y es que antes el contenido o los comentarios que se hacían a un contenido eran en un blog. O sea, todo el mundo tenía un blog, ¿no? O casi todo el mundo tenía un blog. Entonces, cuanto más comentarios tuviera ese blog, más contenido tenía ese blog, contenido fresco y actualizado y tal. Ahora está pasando una cosa muy curiosa, que es que hay dos webs. Hay la web que controla Google y hay la web invisible que es Facebook. Con lo cual, todo eso que está ocurriendo en Facebook, Google no lo ve. Y entonces, puede ser que un contenido sea muy interesante, sea muy retuiteado y al final el objetivo de Google es ordenar la información mundial y hacerla accesible. No puede hacer accesible una información que está oculta en Facebook. Con lo cual, Google se tiene que adaptar y tiene que intentar detectar qué contenido se está compartiendo mucho en esas redes sociales. Por eso también lanza su red social propia, como Google+. Detectar qué contenido se está compartiendo en esas redes sociales para él también posicionarlo bien en su buscador. ¿Qué pasa? Que la gente comete abusos, compra seguidores en Twitter falsos, compra amigos en Facebook, etc. Y entonces, ahora Google tiene que luchar contra otro tipo de spam, que es un spam más social. Ya no es el spam de comprar links, sino el spam de inflar artificialmente tu influencia o tu número de amigos, entre comillas, en las redes sociales. Entonces, es una carrera continua. Por eso, cuando la gente dice que si el SEO ha muerto o que si tal, pues me parece muy absurdo. Todo lo contrario, cada vez está más vivo porque cada vez hay más puntos en los que uno puede intentar influir. Puede intentar influir en Twitter, en Facebook, en un blog, en Google. Lo que pasa es que ya no hay solo una caja negra que es Google. Ahora tenemos muchas cajitas negras como Google, Twitter, Facebook y cada una tiene unas técnicas distintas para intentar conseguir visibilidad para nuestra web o para nuestro cliente. Hay una cosa que es el social analytics del Google, que claro, lo que decías tú, no incluye Facebook, no incluye lo que realmente es la base del social media actual. ¿Cómo podemos conseguir saltarnos esos pasos que dices de hay otro lugar? ¿Eso cómo se hace? Claro, el problema es que como todo lo que pasa dentro de Facebook, no todo, pero la mayoría de las cosas que pasan dentro de Facebook se quedan en Facebook, ¿no? Es como lo de Resacón en Las Vegas, todo se queda en Las Vegas, pues todo se queda en Facebook. Con lo cual, nunca vamos a poder tener datos accesibles desde Google Analytics, a no ser que Facebook le diera acceso y eso no creo que pase, ¿no? Con lo cual, ahí la complejidad para la gente que se dedica al marketing es combinar distintas herramientas porque, pues para medir la analítica de una forma en Twitter, de otra forma en Facebook y de otra forma en Google o en tu web realmente, ¿no? Y Google lo tiene muy complicado. Para mí hay ahora mismo dos webs totalmente diferenciadas, como te decía, que una es la web de Facebook y otra es la web de Google y no tienen una conexión ahora mismo en común. Entonces, pues yo lo siento por Google, pero en ese sentido es un poco complicado y por eso está intentando crear su propia red social y hacerla abierta, cosa que Facebook no es tan abierta, ¿no? Pero bueno, parece que los datos no le acompañan, parece que la gente no está muy por la labor de usar Google+. ¿Tú ves que el futuro de Google puede estar quizás en riesgo? Hombre, tampoco en riesgo porque es que son dos usos totalmente distintos. O sea, en una red social, cuando la gente dice se vende en redes sociales, eso es totalmente falso. Habrá casos anecdóticos y gente que venda utilizando redes sociales porque al final redes sociales es un medio como es el teléfono. Entonces, tú no puedes decir se vende con el teléfono, no, se vende si tu producto es bueno y puedes llamar por teléfono, puedes hacer una visita a un cliente o puedes hacerlo de mil formas. Las redes sociales son iguales, no por estar en redes sociales vas a vender. Entonces, no creo que el futuro de Google esté en riesgo porque cuando tú tienes una necesidad que es coger un vuelo, no te vas a una red social y esperas a ver si tus amigos están en Zaragoza para comprarte un vuelo a Zaragoza, sino que tú tienes una necesidad, vas al buscador y buscas vuelo a Zaragoza o vuelo a lo que sea y encima si ves un anuncio de AdWords con un 2x1 o con un 30% de descuento, te parece relevante, pinches en ese anuncio y lo compras. Con lo cual, el futuro de Google no es que esté en peligro, pero claro, una de las amenazas, no es que esté en peligro el futuro, pero una de las amenazas, para mí la más grande que tiene ahora mismo, es Facebook. Pero no por la búsqueda, sino por el tiempo que consumimos online, o sea, tú en Google vas, buscas y te vas y en Facebook estás una hora de media, ¿no? Entonces, el tiempo que el usuario está en Facebook es muy grande y en Google es muy pequeño, pero aún así, digamos que Google saca mucha más rentabilidad de ese tiempo que estás tú en ese buscador que Facebook, del tiempo que pasamos en Facebook y nunca pinchamos en un anuncio porque no son relevantes para nosotros. No sé si os ha pasado estar en Facebook y te aparezcan anuncios de rusas, de dating en Rusia, no sé qué, pues no sé, para mí no es, bueno, no sé si para vosotros, pero no es muy relevante, ¿no? Entonces, la publicidad en Google, le guste a la gente o no, realmente es muy relevante y de hecho, la gente normal y no los que nos dedicamos a esto, consideran que la publicidad en Google es muy importante para ellos y es muy relevante. Cuando haces un test de usuario y le dices, ¿dónde está la publicidad en Google? La gente normal te dice que Google no tiene publicidad, porque mentalmente asociamos publicidad con algo malo y para ellos un AdWord no es algo malo porque tú buscas un vuelo a Zaragoza y te aparece un AdWord que te dice 30% de descuento en un vuelo a Zaragoza. No te está poniendo un vuelo a Miami, no, te está poniendo un vuelo a Zaragoza que es lo que tú estás buscando y encima te da un descuento, con lo cual lo ve como algo bueno, ¿no? Y tú le dices, ¿y por qué si esto que te subraya Google en amarillo, por qué es? Y la gente normal dice, porque Google sabe que es importante para mí y me lo subraya. Por eso funciona también AdWords y por eso creo que el futuro de Google no está en peligro ni mucho menos. Bueno, de hecho yo creo que el trabajo del SEO y sobre todo del SEM está muy basado en Google todavía, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, en España Google tiene un 98% de cuota de mercado de búsquedas. Y el SEM, pues también hay otras plataformas como la de Yahoo, pero no acaba de funcionar. La plataforma más parecida sería la de Facebook, en la parte de Facebook, pero que desde el punto de vista de las conversiones todavía no funciona muy bien. Es mucho más fácil conseguir vender en Google, pero no porque Google sea mejor que Facebook, sino porque tú vas a Google porque tienes una necesidad que es comprar un vuelo, encargar flores o hacer algo concreto. Y en Facebook tú no vas por esa necesidad, tú vas para pasar tu tiempo libre. Entonces, el motivo que te lleva a usar una red u otra o un servicio u otro es totalmente distinto, ¿no? Tú lo tienes que tener luego en cuenta de cara a posicionar o hacer la estructura de una página, ¿no? Sí, y por eso digo que no hay que elegir entre Google, Facebook, redes sociales o SEO. O sea, lo que tienes que hacer es lo que sea más relevante para tu negocio. Quizás tú tengas un negocio, tengas una web en la cual no tengas que estar en Facebook porque no te interese, porque vas a conseguir 35 amigos y no hay nada peor que meterte en una página y ver que está vacía, ¿no? Y, sin embargo, te interesa más estar en Google o al revés. A lo mejor tienes una página como 20 que le da igual que esté bien posicionada en Google porque es la página de España con más vistas, con más páginas vistas, ¿no? Y tendrán que hacer otras técnicas de marketing, ¿no? No creo mucho en los radicalismos del SEO ha muerto, las redes sociales son mejores, no. Pues cada cosa tiene su momento y su forma de usar. ¿Y cómo puedes saber, por ejemplo, una empresa que comienza, hacia dónde tiene que dirigirse realmente? Yo siempre digo, si me dan 1.000 euros de presupuesto para lanzar una pyme o una empresa, me lo gasto en Google, me lo gasto en AdWords. Hombre, sería ideal gastártelos en SEO, hacer un buen SEO de tu página, que entre comillas no te cuesta dinero, ¿no? O sea, es hacerla bien, conseguir enlaces, etcétera, poco a poco irá posicionándose. Pero desde el punto de vista de cuando tienes un presupuesto muy limitado, para mí lo más importante normalmente son los buscadores porque es lo que digo, lo que te lleva a la venta. Facebook es más relacional, tener una base de usuarios, pero si todavía no has creado nada, ¿cómo vas a pretender meterte en Facebook y tener 50.000 amigos? Hay casos que funcionan, pero siendo realistas, yo empezaría primero por tener una buena web, que sea accesible. Y lo más importante, siempre se dice, tener un contenido que sea atractivo, porque si ese contenido es bueno, la gente lo va a compartir en Facebook, en Twitter, o sea, ni siquiera vas a tener que ser tú que lo compartas, sino que otros lo van a hacer por ti, ¿no? Pero claro, eso es muy complicado también, ¿no? Gracias.